En las Biblias, el libro del profeta Nahum, y vamos a leer todo el capítulo 1, todo el capítulo 1, es un capítulo corto, pero lo vamos a leer. ¿Lo leemos? Dice la palabra del Señor, la profecía acerca del Nibibé, libro de la visión de Nahum, del Cos. 2. Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor y está indignado. El Señor se venga de sus adversarios y guarda su enojo contra sus enemigos. El Señor es lento para la ira, pero es grande en poder. De ninguna manera dará por inocente al culpable. El Señor marcha en el huracán y en la tempestad. Las nubes son el polvo de sus pies. Reprende al mar y hace que se seque. Y reseca todos los ríos. Basal y el Carmelo se marchitan. Se marchita la flor del líbado. Las montañas se estremecen delante de él y las colinas se derriten. Ante su presencia queda desolada la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién resistirá delante de su ira? ¿Quién quedará de pie ante el furor de su enojo? Su ira se vierte como fuego y se desmenuzan las peñas delante de él. Bueno es el Señor. Es una fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él se refugian. Pero arrasa con impetuosa inundación al que se levanta contra él. Aún en las tinieblas perseguirá a sus enemigos. ¿Qué tramáis contra el Señor? Él arrasará y no tomará venganza dos veces de sus enemigos. ¿Cuál espina se entretejida y cuál borrachos en su embriaguez serán consumidos como paja seca? De ti salió un consejero de Belial que tramó el mal contra el Señor. Pero así ha dicho el Señor. Aunque vivan reposadamente y sean muchos, con todo serán cortados y pasarán. Y aunque yo te haya afligido, no te afligiré más. Ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé sus coyuntas. Pero acerca de ti, el Señor ha mandado. Nunca más se me sea mencionado tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré los ídolos y las imágenes de fundición y las convertiré en sepulcro porque fuiste bien. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas. Cumple tus votos porque nunca más volverán a pasar sobre ti aquel iniquo que ha sido completamente destruido. Oigan, ese capítulo es como un mar en tempestad. Pero en medio de este mar en tempestad surge de repente una isla como cuando aquellos navegantes que salieron de Puerto de Palos rumbo a las Indias orientales estaban perdidos en el mar. ya a punto de perecer se estaba levantando un un motín dentro de los barrios la pinta de la niña y la Santa María. Y cuando ya dos meses y medio de viaje cuando toda esperanza se había perdido de repente un hombre comienza a gritar Rodrigo de Triana comienza a gritar y a gritar y a gritar y a decir tierra, tierra, tierra y se alborotó la gente y todos se entusiasmaron a observar a donde el hombre señalaba aparecieron las islas de Guananí en lengua indígena islas de iguana o hombres iguanas que luego Cristóbal Colón bautizó como San Salvador algunos dicen que en honor a Jesucristo el Salvador hay un texto en este capítulo que aparece como una isla en medio de la tempestad en medio de ese mar turbulento y ese capítulo y ese versículo es el versículo 7 oigan, fiquen sus ojos en ese versículo 7 dice la Biblia allí bueno es el Señor diga conmigo bueno es el Señor ahora diga todo el tiempo yo digo bueno es el Señor todo el tiempo bueno es el Señor bueno es el Señor todo el tiempo bueno es el Señor amén entonces fíjense dice bueno es el Señor es una fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él se refugian confían aleluya el tema de esta mañana la fortaleza la fortaleza diga conmigo la fortaleza este versículo bíblico como he dicho hermano aparece como como cuando ese navegante va en alta mar y el barco está a punto de perecer y de repente aparece una isla y nos enrumbamos hacia allá no importa no importa cuan fuerte sea la tempestad lo importante es que la tempestad por más grande que sea no va a poder con esa isla que aparece allí esa es una isla de refugio de salvación y lo primero que encontramos en este versículo es que la biblia dice Dios es bueno entonces encontramos que Dios es bueno en sí mismo Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno y en todo tiempo Dios es bueno Dios es bueno en sí mismo oiga Dios no es bueno solo porque alguien se portó bien con él Dios es bueno porque esa es su naturaleza no hay nada malo en él su naturaleza es ser bueno Dios es bueno en sí mismo esencial independientemente de lo que esté pasando o de lo que los seres humanos hagan Dios es bueno amén él siempre es bueno y gracias a Dios porque Dios es bueno Dios es bueno eternamente y de un modo inutable no es que es bueno un día y otro día es malo no es que hoy amaneció con el pie se levantó con el pie y quién no él es bueno todo el tiempo de forma inmutable no cambia no varía no varía él siempre es bueno tu Dios mi Dios es bueno y él merece un aplauso fuerte de su pueblo porque él es bueno Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno y todo el tiempo Dios es bueno hoy mañana y siempre Dios es bueno en medio en medio de ese capítulo que habla de ira de que Dios no atacará al enemigo dos veces ¿saben por qué él no lo atacará dos veces? porque la primera vez lo eliminó oiga dice la Biblia que Dios crió hijos y los engrandeció y eso y ellos se arrederaron y Dios los ataca pero aunque los ataca sigue siendo bueno oiga Dios es bueno en todos sus actos de gracia él siempre es bueno cuando llueve es bueno y cuando no llueve también es bueno aunque la gente no lo entienda Dios es bueno y en Mateo capítulo 19 versículo 17 Jesús dijo hay un solo bueno y ese bueno es Dios oiga Dios es bueno pero también encontramos que Dios según este versículo dice Dios es bueno pero luego dice es una fortaleza en día de la angustia oiga mi hermano en medio de la tempestad Dios es bueno y es una fortaleza es una isla de salvación es una isla de esperanza es una isla de refugio es una fortaleza en medio de la angustia en medio de la atribulación en medio de los problemas en medio de las aflicciones Dios se presenta como una fortaleza Él es mi fortaleza Él es tu fortaleza Amén Él es nuestra fortaleza no importa que se estremezca la tierra no importa cuantas cosas estén pasando a nuestro alrededor Dios es mi fortaleza Él es nuestra fortaleza en medio de la angustia ¿has pasado alguna vez por angustia por problemas por tribulaciones todos hemos pasado pero que bueno es saber que cuando estamos pasando por tribulaciones Dios se presenta como mi rengupio oígame bajo cualquier circunstancia Dios es una fortaleza mi fortaleza en medio de la angustia en medio de la atribulación en medio de los temporales en medio de los problemas Dios es mi fortaleza Amén en momentos de soledad Dios es mi fortaleza en momentos de temores Dios es mi fortaleza en momentos de necesidades de pena y de dolor Dios es mi fortaleza en medio del dolor de la enfermedad Dios es mi fortaleza en medio de la angustia Dios es una fortaleza que nos mantiene en paz ¿cuánto dice gloria a Dios? nos mantiene en paz nos mantiene tranquilos oiga la ignorancia y el olvido pueden inaugurar y apartar el amor de las criaturas la ignorancia y el tiempo esa persona que ese hombre que le habla a la mujer le dice nunca te dejaré de amar pero ya no la deja de querer o sencillamente se va para otra ciudad y pasa un tiempecito un mes dos meses tres meses y ya la olvidó se busca un nuevo amor el tiempo la distancia puede hacer que se olvide el amor se pierda el amor de los seres humanos pero pero no el amor de Dios porque Dios es bueno todo el tiempo Dios no es susceptible a eso al tiempo a la distancia pues su ojo así como la esencia de todo su ser está en todas partes y conoce todas las cosas no trae un pañuelo pues no sabía que aquí yo pensaba que aquí hacía más frío pero seguramente alguno tiene un pañuelo por ahí órganme Dios Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno y todo el tiempo Dios es bueno amén este cuando no huele huele a mí a hombre afortunado que huele huele a colombia fina porque Dios es bueno amén y en todo el tiempo Dios es bueno muchos saben de confiar en Dios cuando nada saben de la fe verdadera ¿cómo podemos saber nosotros quién es y quién no es verdadero creyente? esta pregunta es difícil de responder en tiempo de prosperidad porque en tiempo de prosperidad todo el mundo es cristiano en tiempo de cuando las cosas marchan bien todo el mundo es el angélico oíganme pero en los días de tribulación el verdadero creyente confía en Dios mientras los demás se lamentan mientras el otro está lleno de angustia y de temor el verdadero creyente confía en Dios y aunque venga una sardinita y una yuca sancochala seguro que que inclina su cabeza y le dice al Señor Señor gracias porque unice al mar y a la tierra para que alimentaran a su siervo amén aunque hay una sardina sana porque no hay aceite y aunque no haya harina pan y como no haya harina pan compro yuca o plátano plátano verde sacochado el verdadero creyente inclina su cabeza y le dice Señor gracias porque no hiciste hiciste el no entrenar la tierra para que tu siervo no se muera de hambre amén mis hermanos hermanos nuestro texto lo describe de esa forma Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno es fortaleza el tiempo de la crucia aleluya oigan cualquiera puede encontrar un nido de pájaros en un árbol en tiempo de invierno porque en tiempo de invierno los árboles están vendidos y cualquiera puede encontrar un nido de aves de pagar y procedir pero en tiempo cuando los árboles están cubiertos de hojas quien puede ver ese nido los creyentes verdaderos creyentes se prueban allí en los tiempos de soledad en los tiempos de amargura en los tiempos de dolor en los tiempos de aflicciones que hace un verdadero creyente se refugia en Dios en su Dios confía en él y creen y creen que Dios es bueno y que es bueno todo el tiempo oigan hermanos queridos Dios dice la Biblia allí en la última parte de este versículo y conoce a los que en él confían confían o se refugia es decir Dios conoce a los que confían en él amén amén Dios no incluye a ningún hipócrita en ese número él sabe a los que confían en él Dios no excluye a un sincero creyente a un cuanto éste tenga poca fe porque no todos tienen la misma fe la misma medida de fe Dios conoce de un modo infalible y universal a los que confían en él Dios es bueno refugio en tiempo de angustia y conoce a los que en él confían él te conoce a ti él sabe si tú confías o no confías en él si tu esperanza está en él o tu esperanza está en otra cosa la pregunta es ¿me conoce Dios a mí? ¿tengo yo tal reconocimiento de parte de Dios? ¿o tiene usted tal reconocimiento de parte de él? porque a ellos Jesús le dirá vení bendito de mi padre a heredar las cosas que hemos que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo amén oiga mi hermano querido Dios nos conoce no importa la circunstancia no importa el problema Dios conocía a Jod aunque estaba lleno de chagas aunque estaba lleno de aracos Dios conocía que ese hombre confiaba en él amén Dios Dios lo conocía te conoce a ti amén hermano Dios conocía a ver aunque estaba lleno de sangre hinchado y amuratado por los golpes que su hermano le había dado Dios lo conocía Dios conocía a Daniel cuando estaba en el pozo de los leones Dios sabía que ese era su siervo Dios sabía que ese era su hijo hay casos donde los seres humanos no conocen pero a otros pero Dios siempre nos ve siempre nos mira no importa por donde andemos o como estemos vestidos Dios nos conoce dice la Biblia Dios es bueno conoce a los que en él confía que extraordinario conoce a los que en él confía y los conoce de tal forma de tal manera que puede darle la orden a un ángel para que de inmediato vayan auxilio de ese a quien Dios confía a toda esa gente los hermanos de José con el transcurrir del tiempo se olvidaron de José lo vendieron y cuando José llegó a Egipto Dios hizo lo que iba a hacer con José y los hermanos de José años después llegaron delante de José y no los reconocieron porque el tiempo puede hacer eso pero con Dios no es así Dios te conoce no importa donde estés Dios te conoce no importa como estés vestido Dios te conoce no importa donde estés metido Dios te conoce aunque estés disfrazado Dios te conoce Él siempre te va a conocer porque si tú eres de Él Él te conoce Dios es pueblo dice nuestro texto fortaleza el tiempo de la angustia y conoce a los que en Él confía confía usted en el Señor entonces Él te conoce Él está pendiente de ti su ojo que revisa su ojo que se pasea por todo el mundo está pendiente de ti te mueve para acá te mueve para allá Él está pendiente de ti los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de Él ¿qué dio para nosotros? oigan en sí mismo Dios en sí mismo es bueno es su naturaleza siempre será bueno si usted quiere que Dios le ha hecho algo malo pues sencillamente perdónenme no siga bravo con él perdónenme dígale Dios te perdón una locura una locura grande Dios esencialmente es bueno bueno cuando todo el tiempo Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno para nosotros que es Dios es fortaleza es refugio en medio de la angustia y que más y conoce a los que en Él confían confían Él te cuida siempre cuánta gente quisiera tener los guardaespaldas ¿verdad? que tiene un mandatario en medio de la inseguridad pero ningún mandatario tiene los guardaespaldas que tenemos todos nosotros porque hay ángeles que están puestos para cuidarnos no para que usted lo mande porque usted manda un ángel y el ángel y le escucha la única voz que escucha no sabe es la voz de Dios y Dios dice ahí está mi siervo Juan ahí está mi siervo Juan anda mire que está pasando tal problema y de inmediato está el siervo Arturo anda para allá ayúdalo y ahí va porque ellos la única voz que escuchan y obedecen es la voz de Dios Dios es bueno Dios es bueno Pueblo de Okumara Dios es bueno que lindo ese texto que se levanta como 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 esa isla en medio de un mar tempestuoso Dios es puerto Amén Amén Dios es bueno Amén Contaversa el tiempo de la angustia Aleluya Dios conoce a los que me confía Aleluya que este texto sea para nosotros como cuando llega el sol en tiempo de enviar en esa región de moría y llega el sol cuando llega el invierno meten los becerros meten los animales meten los toros los búfalos en corrales pero cuando llega la primavera el pastor abre las puertas de aquel corral y le dice a los búfalos a los sepú le dicen ¿qué hacen ahí echados? levántense abro la puerta para que salten corran se alegren como becerros de la manada vayan a pastar vayan a disfrutar de la primavera y eso es lo que yo le estoy diciendo abro las puertas para que se pongan de vida y salgan y brinquen y salten y digan cuando vean el pastor Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno fortalece en tiempo de la angustia y conoce a los que no confía Padre gracias por tu amor por tu bondad por tu misericordia gracias porque eres bueno y bondadoso gracias porque eres mi fortaleza gracias porque eres mi refugio gracias Señor Jesús oh gracias por toda la cruz gracias bondadoso Rey tuya es la gloria por siempre tuya es la alabanza y la adoración oh gracias Dios en tiempos hermanos cuando en el valle de Yosemita se estremece la tierra las casas se caían en tiempos de terremoto la gente la gente corría hacia una roca inmensa de cuatro kilómetros de ancho por un kilómetro y medio de alto y ahí se refugiaba todo el pueblo ¿sabe cómo llamaban a esa roca? la llamaban el capitán una roca inmensa de cuatro kilómetros de ancho por un kilómetro y medio de alto y alguien preguntó alguien preguntó ¿por qué corren allí? ¿no tienen temor de que esa roca le caiga encima? y ellos decían no esa roca es nuestro refugio sabemos que si esa roca se llega a derrumbar entonces sería el fin del mundo oígame Jesús es más grande que esa roca más segura que esa roca nuestro Dios es más seguro que esa roca ¿por qué está Israel donde está? porque se refugiaron allí un periodista francés le preguntó a un experto de los de jamás del grupo guerrilleros jamás y le digo ustedes no son expertos lanzando misiles y el tipo le dijo claro que somos expertos ¿y por qué no dan entonces con las ciudades de Israel? ¿por qué no dan en el centro de una ciudad de Israel? y el hombre le dijo porque el Dios de ellos despía lo que hicimos ese es el Dios nuestro es bueno todo el tiempo es fortaleza en tiempo de la angustia y conoce a los que en él confían Dios le bendiga hermanos Dios recuerde que la paz de Cristo sea con todos ustedes Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga